Se pican las verduras, la cebolla, el brócoli y el perejil. Luego se baten los huevos a punto de nieve. La educación también promueve la buena alimentación. Es por ello que miles de escolares de las diferentes instituciones educativas públicas de la región La Libertad fueron adiestrados en el consumo de alimentos saludables, ricos en vitaminas y proteínas. Aparte en un recipiente se mezcla todos los ingredientes, la quinoa zancochada, la harina y trigo, la leche evaporada, las verduras picadas, los huevos batidos y la sal yodada. Niñas y niños del nivel inicial y primaria de la institución educativa 82081 Cacerío César Vallejo, distrito de Agaipampa, en la provincia de Otusco, ubicado a más de 3.500 metros de altura, exhibieron y degustaron platos ricos en hierro, complementados con verduras que cosechan en su bioguerto escolar. Por ejemplo, se prepara el arroz chaufa, incluyendo la sangrecita, o también el bofe de res en saltadito. Hoy día le hemos dado importancia a la quinoa, al cual hemos nosotros preparado, como ejemplo, torrejitas de verduras de quinoa, hemos preparado un yuquito con mollejita, hemos preparado allá las tortillas de quinoa, acá tenemos por ejemplo el tamal de quinoa también, acá el guiso de quinoa con pescado y el ají de quinoa, que es bien parecido al ají de gallina. En Trujillo, alumnos, docentes y padres de familia de la institución educativa 8865 Daniel Hoyle mostraron su talento en el arte culinario, con recetas de alto valor proteico, como el pepillán de quinoa y el saltado de bufé. Va a ser muy beneficioso para nosotros como estudiantes, que laboramos día a día en esta institución educativa, esperando que sea provechosa para nosotros y que lo consumamos. Ese adiestramiento se realiza cada semana con las ferias informativas que promueve la unidad territorial Caliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la Libertad, en coordinación con representantes del sector educación, salud y los padres de familia. Con este aprendizaje se busca reducir los índices de desnutrición y anemia en la región liberteña y de todo el país.